de vieja calzones porque los avienta ahora que a méxico perro en méxico en méxico tardamos nada pero no ábreme jota no tienes agua del hotel hay todo hola amigas agua de que agua natural agua de sabor ella ya ven que la patas cuando iba a un lugar siempre disculpen si la señal está mal pero recuerden que estamos en frontera y siempre se van las señales cuando te acercas cada vez más a la frontera provecho y provecho porque vamos a comer aunque nos hayamos rascado las patas y así y nos hayamos rascado los huevos porque yo vi a una chica rascándose los huevos hace rato y así de todos los va a comer y todo lo que hace la perra se le echa la culpa a alguien si esa eres tú yo nunca me vuelo yo soy mujer jota jota siempre de un lugar llegas y te quitas el pantalón y te das tu rascadón pero una de mujer no hace eso yo tú porque porque tú no eres mujer antes cuando yo no tenía chiches ay yo no ese eres tú perra tú un día te voy a ah pues tengo un vídeo alguien se van a enseñar déjenme decirles porque hermanitas recuerden que en las fronteras se va y es muy se la señal muy mala la verdad que sí ya empezaron a decirte no no me han dicho pero yo sé que se va a hacer se va a ir entonces evítense de decirme putas porque ni voy a hacer caso amigas ya se estrenó esta canción de putzi de de no me mandaron salsa no de putzi de la dame no hay no yo por eso pedí pues que hubieras pedido más a ver dame la mitad a ver a ver dame espérate puto y la te la vas a acabar ay no yo por eso lo vuelvo a comer pero vengo y no me traes no pues es que lo hubieras dicho para todas y ya sabes que somos bien chileras no pues oye pinche puto miren déjenme les enseñó que estamos comiendo enchiladas suizas para no chitar tu putzi deja yo también ando en calzón pero el mejor es bolsa ya se estrenó la canción de Trixie y mía se llama putzi vayan a ver el vídeo está bien bonito vayan a verlo en el canal de Trixie está me gusta porque es como de cómic de cómic a todo le quieres hallarlo a hallarlo taco tu puta mira una gorda goza así cuando come ella goza como gorda yo digo ay que rico y ella ay que rica mira una gorda así goza así goza la salma en serio jota checate es que tienes que tenerle amor a la comida no no nada más por qué tenerle amor a la comida mira mira no importa vida hay una y hay que disfrutarla no no vida hay una y hay que disfrutarla comadresilla si alguien te dice ay estás gorda estás llenita te veo más llenita que a ti te va algarriata es tu vida tú le decías gordas a todas tú diles no me estás matando el hambre tú le decías gordas a todas y le decías sin cuerpo la de cuerpo soy yo acuérdate cuando tenía como 17 no pero que tiene para que vea siempre les decía ay la que tiene cuerpo es la que va a agarrar los raíz y yo siempre les decía a karina y si agarraba los raíz yo les decía háganse porque ustedes no agarran raíz y yo me ponía la hoja porque no tienen cuerpo les decía y yo les decía y yo les decía que ustedes no tienen cuerpo quítense la karina se te acaba bien feo ay paola ya según tú te crees muy perra ya viste que brindis al maranchi de verdad viene ay que padre gracias a dios ya van a tener más trabajo ay muchachas pero es que me ponen un payaso como si yo me fuera a atacar se sabe como gente loca pero bueno no que bueno estaba yo platicando ahorita con marcy y salma además hermanas este está padre porque así cuando marcy nos haga la cena de navidad pues van a ir ellas y yo porque ella ay tu verdad yo ya soy de chiste bebe también ella no se van a perder vamos a tener un antro que se llama como royal no le tocó a la quimely trabajar pero mañana le toca trabajar a las tres juntas en zacatecas en el reino mira goza ya ay que rico no manches una verdad comida eso que como una vieja yo en botella chica su cola la señal se va por tu chip que no es de ahí exacto el chip no es de aquí de la por el hecho aquí esto no tiene hielo a mi me caga les voy a decir algo hermanas no se si a ustedes les pasa pero a mi me caga me re emputa y me triple caga en la cagada de la caca que ya me eche que me que a mi me ay deje mando el que me mando de chequecito francisco vega me manda cinco dólares y dice que hacen esos albañilas comiendo de un amigo pues nada mayra parra gracias por tus diez dólares hermanas a mi me cae bien gordo que me den en los lugares y en los restaurantillos esos me den coca cola y con vaso de hielo no a mi me encanta yo prefiero la coca bien fría helada y que así me la lleven yo no no a mi con vasos de hielo no me dan ganas de golpear a alguien de verdad no come tanta azúcar ay por favor con hielito te tomas después un vaso de agua pero si se siente mas fría no se sabe a pura perra no le pide que si te la estas tragando pues ya que pues esta viendo al tiempo ah no se esta fiel no esta bien al tiempo mira pruébala no pruébala de aqui y luego pruébala de ahi para que las que si esta disfrutando ay a que si ay pues chota porque ya probé la de con hielo perra madre ya estoy bien alta hola wendy que opinas de que la kimberly le esta poniendo extensiones nuevas y dicen que esas si son de alta calidad no como las tuyas que parecen pelos de colar rascada jajajaja yo si le hablo a michelita de hecho conocimos a michelita hace años la que si la que le esta michelita la de guadalajara la que esta asimen toncita y que tiene la chichotas Tienen unas chichotas. Ay, hermanas, cada quien. Yo voy con Rafita ahí en Guadalajara, que son ahí, están de ahí mismo de Guadalajara, igual que Michelle. Pero yo, acuérdense que a mí mi pelo se me ha hecho así quemado porque yo me, por el video de Cuba y todo eso, en Cuba me planchaban, me mojaban, me planchaban, me mojaban, pues lo fui maltratando. Y ahorita yo no he tenido tiempo. Como tengo mucho trabajo y tengo ensayos de baile y todo eso, yo no he podido ir a Guadalajara a cambiarme el cabello. Cada quien va hasta donde se las patrofina. Ajá, exacto. Entonces, este, este, no he ido porque, este, ¿cómo se llama? Porque no he tenido yo tiempo de ir para nada. Y no voy a tener tiempo todavía esta semana que viene. Entonces, voy a usar peluca, ¿verdad que sí? Para lo de los capítulos de Adela. Voy a usar peluca y, este, y de repente sí que me hagan... Ah, no, usa peluca. Sí, y de repente que me hagan wafflesitos o algo en mi cabello. Y así, pero hasta que yo pueda, voy a ir a Guadalajara con Rafita que me haga mi cabello o igual en León se alcanzo. Pero no, hermanas, no, que tiene que mi pelo así. Yo sé que lo traigo maltratado, pero es porque he estado, he estado haciendo videoclips musicales para que se ataquen más feo. He hecho videoclips musicales, pues claro, pues me andan atacando yo también. Entonces, pues por eso. Es por mi falta, por mi exceso de trabajo. ¡Qué bien, mamona! La verdad. Oye, no has ido a León, Edad. No. Pero yo la quiero ir, Jota, ya me quiero que la haga ya. Oye, a la otra semana. ¿Dónde? Ay, no es cierto, Edad, yo me voy el viernes, tú te quedas. Verdad. Yo me voy... No, pero me voy a Cuba a grabar el video de hasta que salga el sol, mismo que no vaya. ¿De qué sirve que estés ganando mucho dinero si se lo das a Marlon? ¡Estás pendeja! Jota, yo quisiera ahorita tener dinero hasta para darle a Marlon, a mi mamá, a todo mundo. A la señora que está aquí viéndome, que está usted, señora, que se está rascando las verijas. Jota, ahorita no traigo dinero, tú sí traes. Ay, yo te vi aquí, perro. ¿Qué dijiste? Ay, ¿a qué no? Ahorita tú eres la apoderada. ¿A qué no? Ahorita tú eres la apoderada ahorita. Ay, yo ni he trabajado apenas. Ay, pero tienes lo de YouTube. Ay, es como si nos llegara mucho. Pues tus 10 mil. No, Jota, yo ahorita invertí mucho en lo del video, ahora el otro. Pero ya es lo último y lo dije con el que ahorita yo ya no podía. No, Jota. Gohan, que va a tragar y luego ya se llegan mis rentas, ya se me acabaron las rentas. ¿Junio? Los seis meses. Sí, ya. Entonces tengo que pagar otros. Imagínate. No, me va a cargar la verga. Por eso yo no me voy a ir a Cuba. Yo no me voy a ir a Cuba a grabarlos. Yo aquí en México. ¿De tu canción? Poca o mucha producción. No, hay muchos muy buenos y producciones bonitas, pero a mí la verdad sí me gustó este José Roja. Sí, está bien, pero yo pasando las tres canciones que ayudándome, cuando yo ya me esté presentando con mis tres canciones en antros, ahí sí le metí un poquito más. Ajá. Es que tú te fuiste luego y luego al extremo. No, yo no, yo por qué dije. Y está bien, y está bien, cada quien, cada quien su dinero, cada quien su cola. Pero yo la verdad no. También Kimberly me está diciendo, yo no me voy a ir a Cuba. Ah, pero ¿cómo se va a ir contigo? La perra va a ir nomás de desmadrota conmigo. Y va a salir en el video, ahora Kimberly, mi video que se llama, hasta que se vea el sol que ya tengo la canción. Ya la escuchaste grabación. Hoy, llegando y yo mitiendo, dice Beltrán. ¡Ay, no esté esa perra mamona! Así también me dicen. Bueno, ¿y qué opinas que Kimberly se está quedando pelona de tantas extensiones? No, y Michelle también pone muy buen cabello, la verdad. No, pero ella ya tiene aquí. Ah, sí Kimberly. No, este Kimberly me dice pelona, le digo, no, mija, yo estoy trozada. Pelona y calva estás tú, porque tiene hoyos, va, ¿qué sé? Tiene hoyos sin pelo, ¿por qué? A ver, yo por las extensiones. Pero yo no tengo así. O sea, es muy diferente el cuero cabelludo. De cada quien. En serio, la Kimberly le digo, no, mija, yo estoy trozada. Tú estás, tú estás calma de algún lado. Se está tan acá. Se extrañó a la Kimberly. O sea, la Kimberly a veces está locada, que sí, me dice cosas raras y una se ría. Mañana la vamos a ver. Luego las tres nos regresamos a León. El domingo. El domingo. A la sesión de fotos con Randall. Oigan, y si estás, perdón, es bien, perdón. Loreta Mar dice, güey, de ahora que estás explotando Cuba, ¿dónde harás tu video? El payaso es para que hagas caso. Ah, perdón. Aparte, eres bien sangrosita. Ay, qué de tu culo, puta. No. De hecho, me mandó, ay, es que, ah, acá traigo el otro celular, pero no tengo internet en el otro. Polo. ¿Dónde me está diciendo el productor, el del video, qué pasó? No, es que yo vi, mira, aquí. Explotó un hotel. Ay, ya se me apagó el otro celular. No, pero yo aquí lo tengo el mío. No, pero yo quería enseñarles el audio del productor del video que ahí estaba él. Él estaba ahí afuera del hotel pasando por ahí cuando explotó y me mandó un video. Dice, fuerte explosión destruye hotel en Cuba. Hay varios muertos. A mí me llegó la notificación. Ay, pobrecito, sí, tan linda que la gente ahí. El productor del video, este José Rojas, se llama así, busquenlo en Instagram, José Rojas. He hecho unos videos bien padres ahí los tiene en su Instagram. Le dice, vengo de parte de la Wendy. Entonces, está bien guapo. Bueno, aquí sea. No quiero andar de puta. Entonces, hagan de cuenta que, ¿verdad? Que estaba platicando con él ahorita. Y le dije, ay, ¿qué pasó? Yo pensé que era una manifestación o algo. Y le dije, ay, ¿qué pasó, José? Y me dice, no. Le dije, ay, no, si hay manifestaciones, yo no voy. Me dijo, no, lo que pasa es que, perdón, explotó en un hotel, una cocina, algo así. Y hay mucho escándalo y andan desenterrando a las personas y todo. Ay, qué chaviste, José. O sea, ¿cómo pasan los accidentes de un ratito para otro, hermanas? Ahí andamos de perras mamonas. Mejor hay que disfrutar la vida porque andamos ahí de mamonas queriendo aparentar cosas o andan una que otra de, ay, yo soy perrísima. Y ahí te carga la verga un rato y ya. Nada te llevas. Te llevan a una enfermedad y ya. Mejor hay que ocuparnos en disfrutar nuestra vida mamonas. ¿Verdad que se me da? A diario. Están muy secas las de estas, ¿no? Te le pongo agua. Ya, están bien secas y ya se las ha acabado. Ay, no. No, y el jodido ya se las ha acabado, miren. Y yo todavía me falta ahí. No, pero si están secas. No, hijo, está. Que te le ponga el caldillo de albóndiga, que le digo. No, pero ya le he hecho todo. Échale agua, ya le he hecho. No, que le he hecho. A ver, que te le he hecho. Vamos, na. ¿Qué encargaste ahí? ¿Qué es eso? Ay, no, tú ya comiste lo tuyo. No, pero. Ay, puta. Nada más te estoy preguntando. Y ya todo ya hace como gorda. Disfruta la comida como gorda. No. Y ya es preguntón, metiche, como las gorditas. No, pero ¿qué es eso? Como las almas. ¿Qué encargaste ahí? Caldo de pollo, hija. Ah. No, ¿qué? Pues no es para ti, perra. Más, dices, ay, no, como si te lo hubiera encargado a ti. Ay, no. Te vas a hacer la liposía, amiga, si Dios me lo permite. Que la pata se va a explotar. Mira, dice Osvaldo Rendes, la pata se va a explotar. Sigan comiendo, claro. Espera, me voy a ahogar por su culpa. Ay, ya se la acabó. Ya no está. Perra, pues te guapo. Tómale al agua. Te traes bien, llena la boca. Ya no. Ay, no mames. Nunca había visto a alguien que repitiera y con la comida en la boca. Pásatela. David Jiménez, gracias por tus 20 pesos. Mándame un saludo al estilo a perdida. De 50 para arriba ese. Ay, saludos, amigo. David Jiménez, estamos perdidas, perdidas. Un saludo y un beso para Uriel Guerrero, Tino Delgado y Nono Sánchez. Son tus fans. Saludos, mamones. Déjame le pongo frijolitos, miren. Hoy en la mañana me dijiste que me miraba más delgada. Sí, sí te ves más delgada. Sí, en serio. Hoy en la mañana. La gente me ha dicho ahí en el video. Que en la mañana estás desinflamada. ¿O qué? No, me dice que cuando me conoce en persona me veo más delgada. Esa es tan gorda. O sea, es que trae calza. En la cámara, en la cámara, en su cama. Yo también, todos. ¿Qué te dijo ahora la muchacha? Que me veo. Que tienes tu cutis. Que me veo diferente de la cara. Y es lo que no nos bañamos. Me dijo, oye, no te ves tan caronzota como dicen. Y yo. Y yo, ay, mica. Luis Soto, gracias por tus cinco dólares. Es cierto que no le hacen publicidad a la marmota porque no da regalito. ¿Cómo publicidad? No da regalito. Ah, como en su negocio. Es que yo no he ido. Ah, ya. No había dado el león. Si no, ya no hubiera ido a perra en su negocio. Pero no nos vaya a querer regalar unas pestañas. No, que no es de otra cosa más cara. Porque ya sí es de pedir mucho con Carlos Hermeño. Pedía hasta bolsas carísimas. Y la Carlos me dijo, ay, a lo mejor ya no me la traigas. Oye. Hablando de Carlos, ayer me habló Carlos. A mí también. Pero. Ya le dijeron que no. ¿Que no qué? Que en la ropa con Adela. Le dije, no, a mí ya mándame ropas. Porque si a mí no me gusta, yo me pongo otra cosa de él. No, pero a mí me marcó, pero yo estaba en el banco. Ya, es por eso. Eso te iba a decir. Pero no, ¿qué? Primero le estaban hablando los de ahí. La producción. Que si Carlos nos vestía. Y que después le hablaron que siempre no. Que ya estaba allí. Pero yo, este. Si a mí no me gusta algo, pues yo me pongo algo de Carlos. Le dije que me mande a mí unas tres cosas. Bueno, pues igual yo. Pero para con lo que nos sintamos a gusto, hermanas. Es que te pueden poner cualquier cosa. Un vestido bonito o algo. Pero que no te sientas a gusto. Te apriete o algo. Y pues es con lo que te sientas. ¿Cómo no? Yo se me toca llegar ahí con Adela. Yo con mis trotes de diva. No salir del camerino. Que todos ya estén esperándome. Y yo encerrada. Como tres veces tocándote. Yo encerrada. Yo encerrada drogándome. Como las artistas que dicen. No, es que no he visto esto. Que dicen que muchas no salen. Y que luego llegan borrachas o así. O drogándalas. Y yo para ser nomás escándalo. Se me antojaría. Pero no deberías de ser así. Ay, puta. Esa es broma. Ah, bueno. Como el día que Alejandra nos sacó a Alicia machado. Del camerino. De cuando te acuerdas. Una familia con suerte. Sí. Pues ahí salía Alejandra en unos capítulos. Y estaba Alicia. Y no salía. Y no salía. Dijo Alejandra. No salía. Y todos esperando a la producción. Y todos. Y ella en el camerino. En el camerino. Y hasta que fue Alejandra a tocarla. Y que le digo. ¿Sales? ¿O por qué sales? Y Alejandra dice. Si le busqué la entrevista en YouTube. Alejandra nos dijo. ¿O sales o qué? Porque todos tenemos prisa. No nomás tú en el auto. Y él también por eso. Y de este problema. Y ahí salió. Y estaba que droga chiste. No. No estaba drogando ni nada. Ah. Pero se estaba dando sus. Pero no salía. ¿Me entiendes? No sé por qué. No sé. Pero pues Alejandra Wisman. Dijo. No eso no la entrevista. Pues yo creo. Porque se andaba así. Cagando. Estaba cagando. Con alaches. Bueno. ¿Y con quién quisieras tener una colaboración musical? Con la tigresa del oriente. Sí. No. Pero deja que te asesoren en el vestuario. Porque tienen unos gustos muy corrientitos. Ay. Vas a ver culera. Saludos a la pata. Es cuerpo de una verdadera. Beauty. Beauty. Blender. No sé qué es eso. La King es muy. Es. Ya es rubia. Michelleita. Ya la hizo oxigenada. No. Creo que le hizo unos destellos a Kimberly. Cáfes. Chocolate. La hizo chocolate. Y le hizo reflejo. Está bien. Yo sí le dije a la Kimberly que lo hiciera. No quería. La Kimberly. Y nosotras si no le dijimos. Ay. CJ. Ya esté un cambio en tu pelo negro siempre. Ya. Es que hoy va a ser el. El. La transmisión de Chip TV. Hoy. Ah. Cuando nos estamos maquillando. Ok. Pues ya dijiste tú. No. Pero tú también. Dile. Ah. Oye la transmisión de Chip TV cuando nos estemos maquillando. Ok. Es para que te comprometas. Está loca. Jota. Yo ya hice Chip TV tres días. Pero conmigo no. El que tú haces. Yo ya lo hice. El mío. Pero pues yo salgo. Te hago el pan. Ya lo hiciste. Janet Díaz. Y yo hice. Pero yo mi parte. Lunes, martes y miércoles. Hice Chip TV. ¿Sí o no va a andar? La neta güey. No eches mentiras güey. La neta. Tú andas de perra ya. Mira ahí se te pensaron que sí. No pues a mí Marce nada más me dijo hoy. Sí. Pero yo salgo. Que si yo hacía 20. Entonces fue porque tú ya hiciste 20. Y si dice. No igual dice. ¿Y qué onda con la canción Putsi? Ya que no se subió a ninguno de tus canales YouTube. Si te van a dar parte de la regalización. Te van a pagar por una buena cantidad de dinero. No. Déjenles explico. Mi video de. ¿Cómo se llama? Putsi. No el otro. De ahí perra. Yo lo pagué. Yo entre yo y el manager. O sea Joel. Entre Joel y yo. Y el de Putsi lo pagó este Joel. Este Joel. Joel y parte de Trixicle. ¿Cómo es? Algo así. Pero yo no. Entonces por eso no se subió a mi canal. ¿Y no vas a entender nada de ahí? Ah claro. Yo tengo ya mi papel. Mis papeles todos firmados. Mis regalías. Todo. Joel todo me lo hizo con licenciado. Y me lo puse. Me puse a leerlo en la noche y todo. Con Mauro. Ajá. Mauro me ayudó. ¿Ya ves que Mauro está estudiando eso? Ajá. Mauro me ayudó y todo. Y ya me. Yo no entendía unas palabras muy nice. ¿Ya ves que muchas palabras muy nice? Así muy. Como algo así. No sé qué. Y yo decía qué. Y Mauro ya me decía. Es este y yo. Hay perros para hacer tanta mamada para decir una palabra. Barbie Callejera versión Azteca. Si es cierto que la patas quiere un cuerpo de mujer. Mándame saludos. Dice Rafael Plata. Rafael qué. Rafael Plata. Paola. Juan el ex de ver dijo que te anda buscando que ya no trae dinero. Loba patas. Wendy es cierto que le diga que Ariana Grande están atacadas y las van a demandar a ti y a Trixie porque cantan mejor que ellas. Claro. Pues no están soportando varias eh. Y déjenme decirles a la gente que no nos. Que no les gusta la canción. Me hay de tirar mi pelo patas. No les gusta la canción. Me hay de Trixie. No les gusta la canción. Me hay de Trixie. ¿Cómo te dejarías tu pelo? No mames Jota lo tengo aquí. Tiene que te hagan un corto. Ay no. De cola de pato de viejilla. No te vas a ver más sin cuello. Ay mi abuelita siempre se pone ese hotel. Te vas a ver más sin cuello. No. Mira mi. Mi abuelita siempre me pedí ese corte. Y ella decía. Cuau cuau. Cuau cuau. Cuando iba a acompañar así. Me decía bien. Y yo la acompañaba de más chico. A la peluquería. Y decía. Cuau cuau cuau. Así. Que así querés. Con la de pato. En serio. Cuau cuau cuau. Así me hacía mi abuelita. Para que lo entendiera. Así es mucho Wendy. Wendy filmar papel. Así es mi Wendy. Mucho firmar papel. Sí hermanas. No contaste la de tu papá Wendy. Uy. Todavía con eso. Puta. Ya se me olvidó. ¿De qué? Ay. Que les iba a platicar. Que a mi papá. Pues sí me pegaba. Porque yo era Jota. Antes. Cuando mi papá se drogaba. Y tomaba. Era algo enfermo. Drogadito. Ajá. Pero me les he platicado. ¿Verdad? Preciosuras. Hermosuras. No se enoja tu papá. Porque cuentas. Ayúdenme con un like. Por favor hermanas. No. Mi papá siempre ha contado. En el canal de Joe. Ah sí. Que él antes nos trataba mal a todos. Porque él se drogaba. Y era enfermo. Era enfermo emocional. Y o sea. Era nervioso. Beltrán. Gracias. Dice. Por el comercial. Omitido. Omitido. Dice. Cinco dólares. Ay mamona. No lo estés omitiendo. Dice. Qué perra. Ah. No. Mi papá sí ha platicado. Jota. Yo hasta me escondía. Sí. Yo hasta me escondía. Abajo de la cama y todo. Ay. Ayer. Callense culeras. Ah no. Pero te digo que mi papá. O sea. Yo se los cuento. Porque él antes era. Él lo ha reconocido. Él lo ha reconocido. Vete a acostar. Él lo ha reconocido. Que va a puta madre. Como si fueras mi viejo perro. Che vato. La neta. Che culera. Ay. Mícate que no venga. Ay. Mícate el culo. Si me estabas. Dice cosas ahorita. No estoy siguiendo. Y hagan de cuenta. Que. Que mi papá lo ha. Mi papá lo ha. Ha dicho. Que él era enfermo emocionado. Drogadicto y alcohólico. Y todo. Y pues nos pidió perdón. Y todo. Isabela. Avila. Saludos. Desde. Hasta Chicago. No. La verdad. Este. Pues mi papá. Fue un grupo. Donde te llevan a. Y haces como la historia de tu vida. Y así la escribes. Y todo. Desde que te acuerdas. Tus traumas. Y todo. Y cuando llegó. La verdad. Él nos. Él nos pidió. Nos pidió perdón. Y todo. Y yo ya le había perdonado. Yo le dije. Ay no papá. No tienes nada que perdonarme a mí. O sea. Lo que hacía. Es mi papá. Y pues yo sabía que él estaba mal. Y que estaba enfermo. De. Pues por drogarse. Y tomar. Y sus traumas de niño. Todo lo que él vivió de niño desde chiquito. Él vio a mi abuelito morirse. Mi papá. Ahí en San Juan. Donde nosotras vamos a San Juan. Donde nosotras vamos a San Juan. Ahí con chila. Ahí se murió. Ahí se murió mi abuelito. Ahí en una banquita. El papá de mi papá. Mi papá. Iba con él al sanatorio. Porque mi abuelito se sentía mal. Ya ves que está el sanatorio. Donde está el Oxxo. Donde comemos las enchiladas. No está el sanatorio chiquito. Ahí. Ahí se murió. Y mi papá iba con él. Mi papá era su hijo de esos inseparables. ¿Sí saben cómo? Y mi abuelito ahí en San Juan. En donde está chila ahorita. En la banquita de enfrente. Se desangró todo por el ano. Por la nariz. Por las orejas. Por la boca. Le dio cirrosis. Porque tomaba mucho. Y tenía 35 años mija. Y mi abuelito. Le explotó todo. Así por dentro. Se le deshizo. Y por el ano empezó a sangrar. Y por la boca. Por todos lados. Y mi papá vio todo eso. Mi papá estaba chico. Tenía mi papá como 12 años o 13. ¿Tomaba mucho? Sí. Como 12 o 13 años. Y mi papá vio eso. Y pues mi papá veía que como mi abuelito tomaba. Y luego trataba a mi abuelita así. ¿Sí me entiendes? Por sus problemas. Y él pues vivió todos esos traumas. ¿Sí me entiendes? Y empezó a tomar chico. Y así, Jota. O sea, yo por eso. Como él lo contaba cuando andaba tomado y lloraba y así. Pues yo después de más grande yo lo entendía. Yo decía, pues mi papá por eso es así. Porque él sufrió mucho desde niño. ¿Sí me entiendes? Y luego mi abuelita mudita sin poder hablar. Jota. Cuando ya se quedó sola con los niños. Entonces mi papá también nació con mucho rencor con ellos. Y así puros traumas. Entonces yo sé que él por eso él tomaba. Y él se drogaba y todo y así. Y todo es desde tu base desde chiquitos. Desde que estás chiquito hasta que creces y todo eso pues pasa. Entonces este por eso una no. Yo no le guardo nunca rencor a mi papá ni nada. Al contrario. Ahorita me la llevo muy bien con él. Y él me habla. Ahorita me habló por teléfono hace rato. Para pasarme a gente ahí de fans que van. De fans que van ahí a verlo. A ellos y a mi papá y a mis hermanos. Viste que hubo una explosión en un hotel en Cuba. Ay sí hermanas ya vi. Wendy dice Marcela que va a cantar putzi para su cumpleaños. Dile pobrecita llora. Qué triste lo que pasó tu papá. Wendy Alberto dijo en un en vivo que te iba a robar tu blusa rosa. Para exhibirla en el santuario de la belleza. Para cobrar por tomarse fotos. Ay perra de la trix. Sí hermanas miren yo sé. Yo sé que. Que mucha gente. Ha vivido muchas cosas. Y que les pasó muchas cosas con sus papás. Y todo. Y mi papá fue una de esas personas. Entonces este. Pues ya hasta el momento. Todos vivimos. Seguimos viviendo cosas. Pero pues obviamente yo expongo eso. Lo de mi papá. Y lo digo lo de mi papá. Porque pues el este. Cómo se puede decir. Pues él ya lo ha contado en ocasiones. Lo de su papá no lo había contado. Pero yo ya lo conté. Pero pues ya ni. Ya ni modo. Pues ya dije. Wendy sácate un huevo para cotorrear. Wendy cuando vienen a Tampico. No sé. Es cierto que hoy te entregaste a muerte a la pataza. Ay asco. ¿Qué? Que si hoy me entregué a muerte contigo. Sí. Ay qué asco. Ay no mami. Aunque la pataza me pagará. Yo no. La pataza se ha cogido. Se cogió a la nava. Se cogió. Ay no. Con la nava es de hombre. Estás loca. Ay Jota si hasta la besaste. Estás pendejo. No. Esa fue la rosa. Ah si fue. Yo no. A la nava se la chupó a la rosa. A la nava se la chupó. Pero porque la rosa decía que era hombre. La rosa decía que era hombre. Y un día andaban con un viejo y todo. Y metieron a un viejo. Ay no. Y con Taya me hiciste decir. ¿Qué tiene tu día? No. A ver yo digo. Haz de cuenta. Metieron a un viejo y la nava se la está echando. Y la rosa se calentó. Pero la rosa les decía que era hombre. Que era hombre. Y pues la nava se la chupó un poquito. Y la Karina. Llegó la Karina. La que sabe esa historia es Karina. Porque llegó. Ay deja cerro mi bolsa porque está bien cerca de este puto. Entonces. Ay que. Y la Karina fue la que estaba allá. La Karina la mandaron por refrescos. Y cuando llegó la vieran a la otra. Así era. Y la rosa. Porque la rosa y se la se creía hombre. Decía que no era Jota. Le daba pena. Decía que no era Jota y que era hombre. Pero le encantaba el desmadre. Y después se hizo Jota. Ajá. Y la Karina es la que. Uy platica. Pregúntenle a Karina. A la Karina la mandaron como a los niños por los refrescos. Dice. Te amamos Wendy. Eres preciosa. Vale. Gracias Jflix. Vayan al canal de Trixie Star. Y reproduzcan nuestra canción. Putsi. Que está bien bonita. Porque nuestro putsi va a explotar. Wendy ya deja de quejarte. Das flojera que siempre dices que pinche lo pinche mismo. Estoy cansada. Aprende a la pata es que ella nunca se queja. Pues porque ella nomás trabaja un fin y luego descansa otro. Pero cállate tú. Tú cállate. Por mí mátate. Por mí ahorcate. Ay me agarré la... Me enchilé. Mira la pata me trajo de regalo a esa pila. Ay Diosito. Ay Diosito. ¿Cómo la he hablado? ¿Por qué? Acabo de comer. Wendy es verdad que... Ay ya se me fue. Wendy ¿dónde vas a presentarte en Juárez? No sé cómo se llama. Pero vamos a estar en Ciudad de México. Trixillo presentando nuestra canción. Putsi. Ya está ahí la fecha. Para que se pongan perras. Todas las de la Ciudad de México. Vayan mamonas. Nos vamos a divertir bien padre. Vamos a estar en dos antros seguidos. Ese mismo día. Creo que es en Cabaretito. Y en otro. No me acuerdo cómo se llama el otro. Les voy a poner ahí en el Instagram. Para que chequen el dato. ¿Entrarían a un reality show? Claro. Wendy es verdad que tú también tuviste un tema. Por eso no te creció el cuello. Ay eso que puta. Ay no amigas. Pues sabe que cosas. Ay no te escondas tus pies amiga. Los tienes bien bonitos. Como de mujer. Tienes pies de niña. De una niña. Se me imagina. Ay es el mío. Ay pobrecita. Ni su guates tienes y yo sí. No pobrecita. Tienseñalo. Mira. Ay ya muévele. Es el Daniel Padilla. El de los guapayazos. Está bien grandote Daniel. Y está bien chico Jota. Tiene 22. 21 o algo así. Son buena onda. Y yo le hablo bien a este. ¿Cómo se llama? A Martín. Es su representante Martín. El que los trae todo. Nada Jota. Le habló muy bien a Martín. Martín es el que los lleva y los trae todo. Dice Wendy. ¿Ya viste lo que está pasando en Cuba? Así no vas a ir grabando. Tú vivieras en Cuba. No pero no voy a grabar ahí en ese hotel. Ay pobrecito la verdad. Ay amigas. ¿Cómo pasan los accidentes? Es verdad. ¿Ya viste que última. Que última. Que la última. Que nombraron para. La casa de los famosos fue Miss Brasil. 2020 Julia Gama. No sé quién sea. Hoy es cumpleaños de Wendy. Hoy es mi cumpleaños Wendy. Dice Gerard López. Saludos desde el Guanajuato. Ay sí. Saludos. Chicas con chichas y macanas. Salúdeme por favor. Te quiero mi patita. Es Wendy. Excelente noche. Wendy le puedes decir a Evelyn. Que confirme si llegó. Mi transferencia de los 20 mil. Que me pidió para surtir papal. Patal. Pat. Pataletas. Pataletas. No amiga. Pues si yo no veo ahorita a Evelyn. Se supone que tiene su Facebook. Y Whatsapp. Dice. Ya viste. Ah no sé. Ya lo vi. Déjate ahí Wendy. ¿Dónde? Ay. No sabía que te estás rascando. Ay no me estoy rascando. Wendy mira la serie de sabe qué. ¿Por qué se ríe ese señor? Sabe. Está loco. Se te vio un huevo. Wendy Rosa dijo que te iba a dar media hora de karate. Que porque tu culpa le decían mormada en todos sus sentidos. Y ya sabe ella que yo no le tengo miedo. ¿Dónde se va a presentar en Reynosa? En un antro que se llama como Royal. Royal Club. Royal Club y todos los trucos. Dios mío. Tu nepe es grandísimo. Ay no es cierto. No se me vio. Y si se me vio. Yo estoy trabajando en Instagram. Yo también lo puedo estar rascando. Vengan a Tampico. Ya se puso negro. Amigas pues ya las voy a dejar. Cuídense mucho. Bendiciones. Y todas las trucos mamonas. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y gracias por estar siempre aquí mamando conmigo. Diles que los quiero. Yannick Maceta del Castillo Perú. Hasta que hiciste una canción y video de calidad con Trits. Si queremos más de eso. Espérense a ver mi canción que se llama Hasta que salga el sol. Es una huaracha electrónica bien riata. Que les va a encantar. De verdad. Ayer el Marlon la tenía en su camioneta. Todo volumen y se oía bien padre Jota. El Marlon la puso en su camioneta como tres veces. Y el Marlon me dijo. No manches. Se oye bien padre. También la pata ya la escuchó. Wendy. Ya sabes que Mauro comentó que pronto se irá a rentar a otro lado. ¿A poco? Pues que Dios lo bendiga. Qué padre. Pues que me avise para meter a otro amiguito que no tiene donde vivir. No, no me ha dicho. Ay, no es cierto. Janet Díaz dice. Vengan a Toluca para armar mucho escándalo. Dice. Si es verdad que Débora dijo que Paula no la golpeó porque sabe quién manda. Llora. Wendy. De ayer le dije a la Rosa que a dónde le llevaba unos rollos de papel para que se sonara la nariz. Y dijo que por tu culpa ya no la sacábamos de ahí. Que te pusieras un collar de limones. Me vale. Pues la verdad está bien mormada y luego tiene aquí como una mordida de perro aquí. Que le mordió un perro en el rancho a la Rosa. ¿Sí la mordió? Un perro. Cuando estaba chica. ¿Qué comieron? Enchiladas suizas. Dice por acá. Wendy. ¿Es verdad que la pata va a estar en el reality de kilos mortales? Marín. Ay, mirenla. Es que yo les digo que es la típica gordita que come y se duerme. Sí. Y luego ahorita está soñando con postre porque la veo muy sonrita. Yo digo que está soñando con nubes de algodón de azúcar y que cae a una tina de chocolate con puros malvaviscos. Y pico de una gordita. Esta es la perra. Ay, no, Wendy. Eso ya es bullying. Se me imagina que estás brincando en una nube de algodón de azúcar y de repente, ay, y caíse en algodones con chocolate así en una tina. Y le haces un... Y ya estás como Mayimu cuando se come y viene a todas las cosas así. Y empieza la yo ver caramelo. Y empieza la yo ver caramelo. Y empieza la canción, la de Candyman, Candyman. De ahí está Cristina Aguilera. Chingona tu canción con Trix y no dejo de ponerla. Muchísimas gracias, amigos. Ayúdenme con un like, mamonas, porque son bien poquitos likes. No deben de ser así, la neta, güey. La neta, Simoneta, eh, güey. Wendy, la Paula ronca, se dice ronca. Dice por acá, güey. Yo ni ronco. Wendy, cuerpo y rostro de una verdadera muñeca. ¿Es cierto que le tienes a la marmota ya un palo de escoba? ¿Cómo? ¿Cómo le tengo...? Ah, para que se lo meta. Sí. Está lloviendo en México. Un que la reata. No, buen chiste. Solo dijo Mauro que estaba viendo porque sus planes eran irse a los Estados Unidos. Saludos chulas de Monterrey. Ah, pues sí. Pues obviamente Mauro... Pues obviamente un día Mauro va a hacer sus cosas. ¿Va qué gorda? Ma, ¿cómo una gorda? Se quedó dormida de tanto comer. No, pues un día él va a hacer sus cosas, yo sé, y todo. Pero no, a mí no me ha dicho nada. Y pues ya después, si es verdad, pues después me dice. Ya sabe el que lo quiero mucho yo. ¿Listas para darlo todo en junio en la marcha? ¡Claro! Dice por acá. Ya dejé mi like desde que empezó la transmisión. Gracias, Marlene Torres. Bueno, ya las voy a dejar ahora. Si es que nomás así digo, y ni me voy, ¿verdad, mamonas? Wendy, ¿por qué no hacen en vivo en el canal de las pérdidas? Ahorita que están juntas nomás hacen y ni suben nada. Ay. Ya ni hemos hecho nada. ¿Cuándo vienen a Delicias Chihuahua? Wendy, ¿cierto que van a estar en San Luis, Río Colorado, Sonora en julio? Ajá, claro. Cada que vengan a México les voy a prestar mi casa para que ya no paguen hotel. Dice, yo soy la fideita. Van a ir a Yeri. ¿Qué es Yeri? Bueno, amigas, ya las dejo. Cuídense mucho. Y todos los trucos. Yo soy su amiga Wendy Guevara y los quiero mucho. Y muchos saludos y besitos en el mero peludito. Al rato les auguro en mi canal de... Soy Wendy Guevara. Bye bye. Bye bye.